Acerca de la cuestión de migratoria, mañana se cumplió un mes de este incendio en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua y en aquel momento, secretario, hubo diferencias respecto a la responsabilidad de los asuntos migratorios aquí en México. Usted señalaba en una entrevista que hubo un acuerdo intersecretarial para que hubiera una coordinación entre Gobernación y la Cancillería respecto a quién le tocaba este tema migratorio. Sin embargo, el Canciller Marcelo Ebrard especificaba o respondía que, a pesar de que se hubiera dado este acuerdo interno para que una comisión se encargará de este tema, la ley establecía y la ley orgánica de la administración establecía que es a la Secretaría de Gobernación a quien le corresponde esta responsabilidad. Yo le quiero preguntar, secretario, al día de hoy, a cargo de quién está el tema, a cargo de quién está, qué dependencia tiene la responsabilidad de los asuntos migratorios hoy en México, secretario. Bueno, yo le diría que, y lo aclaro porque hubo allí un malentendido, hubo una falta de información. No hay ninguna diferencia en las diversas áreas del gobierno federal que atendemos los asuntos migratorios. Hay una comisión intersecretarial creada, ex profeso, para la aplicación de las políticas públicas en términos migratorios y la responsabilidad directa de la atención y de la prestación de los servicios derivados de esa política migratoria, desde luego que es del Instituto Nacional de Migración, quien administrativamente depende de la Secretaría de Gobernación, orgánicamente depende, pero más allá de eso hay un trabajo coordinado de las diversas instancias, dependiendo del tipo de atención y de cada una de las situaciones, pues a veces intervenimos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF Nacional. Lo hacemos también de manera coordinada con los estados y se atiende puntualmente la política migratoria en el país. ¿El INM entonces es la máxima autoridad o sería el Instituto Nacional de Migración? Legalmente el Instituto Nacional de Migración es el que está a cargo de la implementación de la política pública migratoria. Gracias.